Decoración, la tele entra en las viviendas de nuestros vecinos. Y nos encanta, el país. Nada mejor que fisgar en sus hogares a través de la pantalla, ver cómo remodelan su mansión o se hipotecan. Hay algo tremendamente atractivo en las casas ajenas, algo que se refiere tanto a lo observado como al observador. No deja de ser llamativo que el surgimiento de quien vive ahí, el programa de la Sexta que nos dejaba fisgonear en el interior de viviendas peculiares, normalmente lujosas, se produjera en 2010 cuando la crisis económica mostraba su cara más cruel y las noticias sobre desahucios eran la ración diaria de desesperanza. El fenómeno actual tiene componentes similares, pero no es completamente equiparable, ya que se trata de programas importados, no versiones españolas de los originales. Difundidos sobre todo a través de Divinity, equivalen más a un safari por tierras lejanas con personajes que atraen tanto como repelen. En la casa de mis sueños, Jonathan hace de agente inmobiliario para encontrar casa nueva a una familia en apuros, mientras que Drew se encarga de reformarla para ajustarla a sus necesidades. Durante la reforma aparece algo imprevisto, amianto, tuberías rotas o bichos asquerosos que han devorado el interior de los muros pero todo se soluciona de la mejor manera y el happy end es inevitable. Para darle un poco de emoción al asunto existe otra versión del programa, los gemelos decoran dos veces, que es una especie de concurso entre ambos para determinar quién reforma mejor y más rápido. Pero correr tanto causa estrés, y el estrés, a su vez, causa peleas. Más movidito es, en este sentido, tu casa, juicio, programa basado en una competición entre parejas, agente inmobiliario y reformadora, con un final en el que la familia en cuestión deberá decidir si ama su vieja propiedad y permanece en ella o si la vende para poder así comprar otra mejor. A la reformadora suele tocarle la peor parte, pues con presupuestos limitados tiene que reformar casas en las que el principal problema es de orden, cuando no de limpieza y convivencia familiar.